Bienvenidos a nuestro primer programa Weekend, un espacio donde, ya lo saben, nos gusta tomarnos la vida con humor y, de paso, conocer a nuestros invitados más a fondo. El invitado de hoy, ¿qué puedo decir de él? Lleva en el mundo de la interpretación años y, además, ha ganado un Goya. ¿Quieren saber quién es? Pues van a tener que esperar porque primero voy a darle la bienvenida a Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bárbara? Pues nada, muy un poco estresado hoy, ¿no? Con todo el día de cómo está el tráfico en Madrid. Hoy ha sido horrible, hemos llegado todos tarde, pero aquí estamos. Pero no es el momento de hablar de... ¿Y nuestro invitado está? ¿Está aquí? Está aquí, por supuesto. Bueno, está llegando, está aquí, está aquí, está aquí, Bárbara, no te preocupes. Es que hoy tenemos a, bueno, pues a un grande del cine, del teatro, del espectáculo, porque nos acompaña Miguel Rellán. ¿Qué tal, cómo está? Encantado, qué buen criterio tiene. Es que has dicho un grande de qué. Un grande de todo. El simpático es, ¿y cómo sabe lo que dice? Además puntual, Miguel. Bueno, podemos contar lo que ha pasado, ¿no? Puedes contar lo que quieras, la libertad es alta palabra, claro que sí. Es que, bueno, ¿dónde está...? Bueno, vamos a contarlo, porque aquí en este programa lo contamos todo. Y es que hoy todos hemos llegado tarde, menos el pobre Miguel, que nos está esperando encima con el frío que hacía. Pero bueno, aquí estamos, en esta mesa, dispuestos a preguntarte todo. Arreglar el mundo. Arreglar el mundo, vamos con el día. O sea, de paso, no me gusta nada cómo caza la perrilla, ¿eh? Pero no me gusta nada, pero bueno. ¿Cómo está el panorama? Pero bueno, eso es otro capítulo. Eso es verdad. Hacía mucho tiempo que no he escuchado esa frase y me gusta mucho. Sí, hay variantes para no decir, no me gusta la orina del enfermo, ¿no? Esa nunca la había escuchado. No me gusta nada la orina del enfermo. Me lo guardo. ¿De qué discutimos? Pues vamos a hablar de tu obra, porque... ¿De qué obra? De siete años. Estás de gira, sigues de gira. Cuéntanos, ¿cómo es este proyecto? ¿Dónde podemos verte? Pues el proyecto está terminando ya, porque llevamos casi dos años de representaciones. Primero aquí en el canal, dos meses, y ahora llevamos, pues eso. Ahora acabamos ya en diciembre. Pues tenéis que ir a verlo el viernes en Paterna, en Valencia. El sábado en Alicante. Y después ya no me lo sé, porque voy pasando los puentes a medida que llego a ellas. León, Benavente, Las Palmas, tenemos que volver a Canarias, Manzanares, no me lo sé exactamente. Tú, vamos, siempre recorriéndote España con el teatro, ¿no? Por quincuagésima vez, sí, sí. ¿Te parece mal? No, no, me parece estupendo. Además, hemos de decir que esta obra está basada en la primera película que produjo Netflix aquí en España. Sí, señora, sí, señora. Es una versión que hizo Veronese, que la vio, no se lo he preguntado, pero vamos, lo lógico es pensar que la vio, alguien le dijo, oye, mira, esta película tiene una función de teatro, por aquello de que es un decorado único, una escenografía, y efectivamente hizo una versión bastante menos light que la película, bastante más dura. Bastante más dura. Sí. ¿Y qué puedes adelantarnos, Miguel, de esta obra que vas a dirigir en el Teatro Español? ¿Qué puedo adelantar? Nada. ¿Nada? Nada, broma. Sí. Yo soy lector, ahora, esto te pasa por preguntar. Yo soy lector compulsivo. Voy leyendo, voy mucho en metro, que es la mejor manera de no coger atascos en Madrid. Atraviesas Madrid, pero en el metro funciona muy bien. Y entonces tampoco voy a ir en metro con las obras completas de Pérez Galdón, que abultan. Y llevo libritos pequeñitos y eso. Y hay una editorial que yo no conocía, que se llama Cinco W, a cinco preguntas de los periodistas. Sí. Bueno, bueno, ¿dónde, quién, dónde? Y me impactó, porque colocaron un micrófono delante de dos corresponsales de guerra, que son Mónica García Prieto y Maruja Torres. Y le dijeron, ala, hablar. Y estuvieron hablando durante un par de días, un montón de horas. Y ahí hicieron un conventio y en ese librito hablan dos corresponsales. Hablan, en primer lugar, de varias cosas. En primer lugar, de la guerra. De la guerra que está ahí, no de la Segunda Guerra Carlista, de Siria, de eso que está en Líbano, que no va a terminar nunca. En segundo lugar, de la desinformación. Creemos que estamos informados. Naranjas de la China. Hay un montón de filtros. Acaba con uno que es el del hipotético lector, iba a decir espectador, de formación profesional, porque la gente, queridos, no lee. No lee en profundidad. Se conforma con los titulares. Y después, la guerra, y para no enrollarme demasiado, y mujeres. De manera que llegan de jugarse la vida. A Maruja Torres le mataron a su amigo Juancho Rodríguez, en Panamá, delante de ella. A ella no la mataron de milagro. Al primer marido de Mónica lo mataron, a Julio Fuentes. A el segundo, Javier Espinosa, ha estado raptado por el Estado Islámico 120 y tantos días, que debe ser ejecuciones falsas, que debe ser que te van a matar y no te matan. A ella no la mataron de milagro. Llegan aquí, a reacción, con el machote de turno, y el redactor jefe le dice, ¿Puedo decir tacos, verdad? Sí. ¿Qué cojones tienes, Pepe? Coño, qué buen trabajo. Mónica, te ha dado el sol, ¿eh? Y a mí eso me impactó. Y entonces dije, yo esto, en una editorial pequeñita, de unos tíos que se juegan el dinero, Agustín Morales y eso, me puse en contacto con ellos. Yo quiero hacer esto, que tenga más visibilidad. Y dije, pues el teatro, en teatro, es antiteatral porque son dos mujeres hablando, pero el que significa mejor altavoz para esto es el teatro español. Por supuesto. Y fui a mi amiga Carma, iba a decir, Caffarel, y le dije, oye, léte esto, no sé qué, y lo de siempre. Guay, es que tengo mucho trabajo, hasta que un día me llama a las tres de la mañana. Miguel, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y me metí en el tinglao y el día 20 de marzo a las ocho de la tarde se estrena en la sala pequeña del Teatro Español. Qué bueno, pues ahí estaremos. Pues tenemos que ir. Yo creo que va a ser interesante. ¿Es la primera vez que diriges? No. ¿Que te enfrentas a la dirección? No. Y he dirigido varias cosas pequeñas, hago un monólogo con una colega tuya, Ana Soriano, pero no pretendo ser director, me viene dado un poco. Y voy a dirigir otra cosa porque basta que no te propongas cosas para que diga, oye, ¿por qué no quieres dirigir? Digo, bueno. Pues ya que la gente se mata por hacer una cosa y de pronto a mí me viene dado. Hombre, yo no me atrevería a hacer un espectáculo, mucho respeto por el espectáculo. Yo voy mucho, soy un loco de la ópera, de la música clásica, que por cierto el otro día la lié en el auditorio, ahora lo cuento. Y cuando veo esas escenografías, esos montajes, me quito el cráneo. Ahora, yo hace tiempo que doy talleres para actores, porque dicen que sea algo de esto. Algo. No es verdad, nadie sabe nada de esto, pero bueno. Pero algo más que tengo mucha experiencia. Y entonces sí me atrevo a dirigir cosas en las que sean únicamente actores. Que el montaje escénico sea con actores es fácil. Porque además, haciendo el simil con la música, si yo tengo una orquesta, que son músicos profesionales, que saben tocar el violín, puedes ponerse de acuerdo. En re menor, ¿vale? Venga, alegro, mano, troco. Y después mirad un poquito aquí. ¿Qué pasa si probamos aquí un poco más agresivo? Aquí, mano se queda menos. Fácil, está chupado. Eres uno de los actores que más trabaja en España. ¿A qué crees que se debe tu éxito? En primer lugar, teníamos que discutir a qué llamamos éxito. A lo de trabajar ya es un éxito. Yo sabía que me la ibas a discutir. Para mí, trabajar es el éxito. Trabajar es el éxito. Muy bien. Exacto. Pues entonces tengo éxito, sí, sí. Fundamentalmente una cosa que es sustancial en la vida. Para ser actor, perito agrónomo, para suerte. Suerte. Hay que tener suerte en la vida. Yo tengo una amiga, se llama Cristina, que ha tenido mala suerte. Magnífica jinete, hace unos años se cayó del caballo, está en una silla de ruedas. Hay que tener suerte en la vida. Eso es mala suerte. Se ha caído millones de veces. Se ha tirado del caballo. Una rama le dio mala suerte. Es verdad que hay que, cuando pasa el tren de la suerte, como se dice, hay que estar preparado. Sí, porque no todo el mundo asimila, a lo mejor, el éxito o la suerte. No, porque te pasa el tren de la suerte y resulta que... Que era el tren. Que era el tren y no te subes al vagón. Pues qué pena. Y bueno, yo estaba más o menos preparado. Suerte, yo creo que fundamentalmente suerte. Hombre, y después pongo de mi parte. Lo hago lo mejor posible. Soy eso que llaman un buen profesional. No doy problemas. Y los que tengo que dar los doy en un despacho, sin follones. Eres puntual aunque el taxi no esté en tu puerta. Soy puntual, pero eso para los rodajes, para la función de teatro y para ir al bingo. Hay que ser puntual. Me fastidia mucho la falta de puntualidad. Me parece que me roban el tiempo. El tiempo es lo principal que tenemos. Totalmente. Y de pronto que la gente llegue tarde... Pues ahora, Miguel, vamos a ver una serie de imágenes en esta pantalla para que nos digas tu opinión sobre cada una de ellas. Mi opinión sobre la... ¿Una palabra? ¿A una palabra? Eso es. Vamos con ello. ¿Sobre eso? ¿Quieres que la diga ya? Privilegio. Compartir escenario con doña Julia Guitérez Cava, privilegio. Cambiamos de imagen. Otra pareja. No tengo mucho que decir, porque creo que se han separado, ¿no? ¿Ah, sí? Aquí tenemos una exclusiva. No, no me hagas caso porque no tengo ni idea. Yo creo que sí, que sí que lo he leído. Ah, sí. No, lo sé. Pues la palabra podría ser... Ruptura. Ruptura. Pero si no se quieren, que se... Claro, para que si se quieren, pues que no sean tontos. Y como decía aquel, ¿a ti te importa que los curas se casen? Y dice, hombre, si se quieren... Ay, Carmen Maura, mi amiga Carmen Maura, pues ganas, ganas de volver a trabajar con ella, que hace mucho que no trabajo. Pasa, bueno. Siguiente. Paso palabra. Paso palabra. Ah, Javi. Mi amigo Javi. Tengo que ir a verle en el señor Smith, que no lo he visto todavía. Pues nada, ahora compañero de viaje en vergüenza. En vergüenza, que seguís con la serie. Seguimos con la serie. Que el otro día estaba en un pueblo de Valencia. Bueno, estaba en Valencia, pero íbamos a hacer la función. Y para el que no vea la serie, la serie produce vergüenza. Y los personajes son... Y entonces una pareja muy valenciana, desde el otro lado de la acera, me gritó. Señor Reyán, mate a su yerno, ¿eh? Mátelo. Mátelo de mi parte, dice la mujer. Que tenía otra pinta de llamarse Amparo. Y a su hija déle un repaso también, vaya para la pareja. Pero fantástico, Javi. Es muy buena serie, sí. Y efectivamente yo, cuando la he visto, me producía vergüenza. Sí, sí. Vergüenza ajena. Que fíjate, es una cosa curiosa porque, en primer lugar, es un sentimiento muy difícil de provocar desde la pantalla. Totalmente. Porque se puede provocar miedo, risa, pero vergüenza. Y hay gente, el otro día Buenafuente, me decía, Andreu, me decía, no sé qué, no pude verla. O sea, tuve que apagar la tele. Pero es curioso porque yo no tengo muy buen concepto del ser humano. He oído a vosotros, los que están en este plató, y a mí de dos fans. Bueno, y a mi mamá y esa. Sin embargo, porque parece que somos crueles. Sin embargo, la vergüenza, sentir vergüenza por otro es un sentimiento generoso. Porque el que está pasando vergüenza es otro, no tú. Lo lógico sería decir, qué bien, qué mal lo está pasando. Pues no, señor. Nos da vergüenza y lo lamentamos por otro y no podemos ver la vergüenza de otro. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena, yo he pasado muchas veces vergüenza ajena. Es un sentimiento curioso, ¿verdad? Porque tú estás a salvo. El que no pasa mal es otro. De un visto a lo cual, anda, le des morcilla. Pues no, señor. Pero sufres por el otro, claro. Sí, lo cual significa que hay esperanza. Pues hemos llegado al juego del yo nunca. Pero antes voy a recordar que tenemos el test súper comprometido. Los valientes se atreven a pulsar el pulsador y someterse al test. Yo sé que tú eres un hombre valiente y que te vas a someter. Hay que decir que puedes parar el programa cuando tú quieras. El programa en el momento que quieras, ¿vale? Sí, porque voy a pararlo. Solo tienes que pulsar el pulsador. ¿Queréis que lo pare? Cuando tú quieras. Ahora sí, queréis dejar de trabajar y iros por allá a tomar un café, yo lo devolvo. Nos referimos a parar a quien esté formulando otra pregunta. Puedes pararlo. Yo, de antemano, digo que todas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son del test súper comprometido? Infinitas pueden llegar a ser. ¿Podemos aquí estar de charla? Vamos. Ah, bueno, no. Pero vamos con el juego del yo nunca. Si es que sí, levantas el cartel de sí. Si es que no, levantas el cartel que no. ¿De acuerdo? No puedo decir sí, no. Tengo que levantar. Tienes que levantar. Bien. Yo nunca he intentado mover cosas con la mente sin resultado. Yo nunca... He intentado mover cosas con la mente sin tener resultado, sin obtener ningún resultado. A ver, pero yo nunca he intentado... Si es que sí, levantas el sí. Espérate, que tengo que... A ver, yo nunca he intentado mover la mente sin resultado. O sea, quiere decir que cuando lo he intentado he tenido resultado. Hacer la pregunta de una manera muy rara. Que sí he intentado mover algo con la mente. Básicamente. No. Uy. No. Solo el cartel, Rojan, que casi nos levantas la mesa. Es que la pregunta es de tal calibre que me dan ganas de... ¿Cómo voy a intentar yo mover cosas con la mente? He estudiado medicina. Tengo un método científico en el coco. Telepatía. Es que yo cuando era pequeña me encantaba. Vamos, que me ha madurado de cinco minutos. Al final no nos da tiempo a... Venga, a ver. Yo nunca he rezado antes de salir al escenario. Nunca he... O sea, que no he rezado. No. No. Vale. Yo nunca he pasado la tarde en una playa nudista. No. Me da mucha vergüenza. Me da un pudor. Soy muy bien vergonzoso. ¿Qué pasa? No, no, como en la serie, vergüenza. Yo nunca he estado atrapado en un ascensor. Sí, pero un momentito. Pues sí. Pues sí. Una birria de atrapamiento. Yo nunca he criticado a un político. Que nunca he quitado. Sí. Aquí levantan la mesa, Reina. Y lo que te rondaré, Morena. Por el camino que vamos. Ahora vamos con las preguntas de las redes sociales. Hace unos días anunciamos que venías a nuestro programa. Y bueno, las redes se han vuelto locas y nos han enviado decenas y decenas de... Me confunde con Ricky Martin. De preguntas. Entonces vamos con la primera que nos la hace Marga. Tiene 35 años y es de Cádiz. Y pregunta que cómo es trabajar en una serie como La que se avecina. Y si podrías contarnos algún secretillo jamás contado del rodaje. Esto no es para levantar. No, ya no hay que levantar nada. Trabajar en La que se avecina, en primer lugar, es como en todas las series. Pues bien, normal no tiene nada de particular. Tiene un presupuesto, eso que se trabaja estupendamente. Y qué más. ¿Algún secretillo así que nadie sepa del rodaje? Pues que no sé lo que saben o no, pero vamos, nada de particular. Supongo que si reviso por ahí, porque estuve cuatro o cinco capítulos o algo así. Después ya no pude continuar. Pero que se pasa muy bien, que se ríe mucho. Y que incluso Laura Caballero, que la ha realizado ahora alguna vez, ella fue la que provocó la toma falsa. Que es el colmo ya de los colmos. Se pasa muy divertido, muy bien, muy divertido. Que ya se empezó a reír, claro. Sí, al par eso lo hizo, la puñetera. Muy buen ambiente, muy bien. Vamos con Alberto García por Instagram. Y dice, aunque ya has demostrado más que suficiente tus dotes de actor, ¿te atreverías a interpretar una despedida a cámara de un amor imposible en diez segundos? No. Pues nada, Alberto. No, pero por una razón lo tengo que explicar. Claro. Bueno, Gabriel García Márquez, en una breve biografía que publicó antes de La Gorda, decía algo así como, tiene mucho mérito lo que yo hago. Lo aplico a mí. Tiene mucho, ¿cómo se llama a mí? Alberto García. Alberto, tiene mucho mérito lo que yo hago. Porque soy muy burro para interpretar. Esto es a base de trabajo. Totalmente. Y de preparártelo. No soy capaz de hacer una cosa así sobre la marcha. Si me dejas tiempo de trabajar, sí. En el siguiente programa. El siguiente programa. Pues dejamos ahí que estudies la despedida. Porque hay que interiorizar los personajes. Totalmente. Para saber de qué va. Igual te lo preguntaba también por eso, porque conoce tu forma de trabajar y era a ver si te pillaba. Pues no me ha pillado. No le ha pillado. Bueno, yo recuerdo que hace unos años te estuvimos entrevistando justo cuando estabas preparando Novecento. Fue hace tres o cuatro años. No, más, más, más. Se estrenó en el 15. En el 15. O sea, más. Estabas preparándolo y justo te entrevistamos. ¿Tú suponías que iba a tener ese éxito que tuvo Novecento? No. ¿Por qué estuviste? Pero vamos. Woody Allen, que es muy listo, dice que si supieran estar el éxito del cine o del teatro, lo harían los bancos. Los bancos no producen ninguna película. Esto es un misterio. ¿Por qué? Pero es un misterio todo. Todo nuestro oficio es un misterio. Lo de la interpretación, lo de la música, lo de... ¿Por qué a la Rowling le dicen que no en 14 o 15 editoriales? Señora, deje de dar la lata con esto del niño. Esto no va a ningún sitio, ¿no? Que no. Y a la decimoquinta se convierte en la fortuna más grande de él. ¿Por qué le dicen a Verdi en la traviata, señor Verdi, Giuseppe, dedíquese a otra cosa? No se sabe por qué. ¿Por qué una película en la que yo intervengo, que se llama Amanece, que no es poco, que es mítica, cuando se estrenó, empezando a cuerda, menos barquillero, le dijeron de todo? Efectivamente, es verdad. No tuvo el menor éxito. Nunca me sabe. O sea, está explicado. Es que no. Como voy a saber yo lo de Novecento. Es imposible. Hombre, sí, hicimos una cosa. Recuerdo que fue uno de los ensayos más duros que he tenido nunca. Y yo tengo unos cuantos. Porque yo solo con Raúl Fuertes, con el director. De acuerdo. Y entonces, decirle durante un mes a un señor, un monólogo, que se lo sabe de memoria, un tío formado en Inglaterra, además, que me dijo nada más empezar, nunca se me olvidará. Miguel, no quiero ni una palabra sin opinión. Lo que digas es por algo. Si no, no lo digas. Así durante un mes, cuando creímos Raúl y yo que aquello estaba visto para sentencia, dijimos, nos gusta a ti y a mí, pero al resto. Y entonces hicimos una cosa. Y es que convocamos a 15 o 20 personas en una sala que nos dejó Padella en el canal, de cuyo criterio nos fiábamos, para que nos diera su opinión. Una crítica constructiva. Cuando dijera, sois muy altos, muy guapos y muy rubios, lo hacéis muy bien, y después lo que nos sirviera. Es decir, esto no se entiende, esto sobra, esto es repetitivo y no sé qué. Y todos se quedaron encantados. Nos hicieron la crítica que nos sirvió. Yo no me quedé contento. Dicen, Raúl, lo repetimos y volvimos a llamar a otros 15 distintos. Y volvió. Dicen, emocionante, muy bonito. Pero ya lo habíamos probado, claro. No, es emocionante. Yo lo he visto, he tenido la suerte de verlo dos veces. Primero en la sala pequeña del Español y luego en el teatro, ¿estuvisteis en el teatro Maravillas? No. En el Maravillas. En el Maravillas lo vi. Y en el Lara. En el Lara no llegué a ir, pero vamos. Maravilloso. Me moriré haciéndolo porque de vez en cuando me lo piden. Maravilloso. Como soy yo solo en el escenario, como Lola Herrera con cinco horas con Mario. Cinco horas con Mario. De verdad. Estamos llegando a la recta final del programa. Ya está. Y nos quedan tres minutillos. Y no hemos pasado por el test súper comprometido. O sea, yo te lo digo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por mí? Miguel, yo creo que... ¿La culpa es mí o qué? Deberías pulsar el pulsador. ¿Por qué? Yo creo, no sé. ¿Por qué? Si no, pasamos al vídeo de la calle. Porque hemos salido a la calle a ver qué te preguntarás. ¿Qué decides? ¿Vídeo de la calle o pulsador y test comprometido, Miguel? Es la hora de... ¿No puedo creer las dos cosas? Venga, las dos. ¿Qué orden prefieres? Primero... ¿Vídeo o pulsador? Primero el vídeo, venga. Venga, pues vamos con el vídeo de la calle a ver qué le preguntan a Miguel. Bárbara, Jorge, nos vamos a la calle para ver qué preguntan a nuestro invitado de hoy. Buen día, felicidades por el programa. Me llamo Bruno y mi pregunta es la siguiente. Si tuvieses que decir un defecto tuyo y una virtud tuya, ¿cuál serían? Un defecto y una virtud. Me hace mucha gracia porque muchas veces cuando preguntan a alguien, ¿cuál es su defecto? Dicen cosas que son positivas, ¿verdad? Que soy muy perfeccionista, que soy muy buena persona, demasiado y lo pago. Se llama Bruno, lo siento, pero mi defecto no lo pienso decir. Porque también no... No es plan de airear rápido. No es plan de airear rápido. Me parece... Pero porque así... Así... ¿Y una virtud? ¿Virtudes? Mira cómo así lo dices, ¿eh? Sí, hombre, claro. La virtud sí, la virtud sí. ¿Digo un defecto? No, no, no. No va a ser... Venga. Porque no sé si es bueno o malo. Venga. Yo creo que es malo por eso. No, no lo voy a decir. Que esto virtudes, pues... Hombre, pues soy... Soy currante. Soy... Tengo fuerza de voluntad. Como me propongan una cosa, la consigo. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Totalmente. Eso es muy bueno. Pues solo nos queda un minuto de programa, entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué tanto miedo con esto? ¿Qué comprometido? No, no, venga, dale a esto, venga. Dale, dale. No, yo no, no. Ah, tengo que darle para que se produzca el asunto. Miguel Reyán se somete al test súper comprometido en el último minuto del programa, porque ya tenemos que cortar. Me juego lo que sea que no es comprometido, ya verás. Vendería el Goya por la cantidad de... ¿El Goya por la cantidad? Pues no le tengo yo tampoco mucho cariño, ¿eh? ¿Cien eurillos? ¿Eh? ¿Cien eurillos? Pues que tampoco, no lo sé. Es un cacharro. No lo sé, porque es un recuerdo. No le tengo mucho... ¿Puedes decir una cosa? ¿Sabes que esto va a ser el titular de la entrevista? Vendería el Goya por... Los premios son una estupidez. Una estupidez. Se puede medir que vaca da más leche. Paul Newman, que era muy guapo y muy buen actor, me gustaba hasta a mí que no soy homosexual, corría en coches. Miguel, me están diciendo que tenemos que irnos, que estamos fuera de tiempo, no hemos llegado al té súper comprometido hasta aquí. Esto es una porquería de programa. Tanto tiempo intentando tenerte. Tengo que contar lo de Paul Newman. Tanto tiempo intentando tenerte, pero te vamos a tener que volver a traer. Pues nada, vengo. Miguel, tienes que prometernos desde aquí que vuelves a nuestro programa. Pero lamento solemnemente que vengo. Venga. Y terminaremos el té súper comprometido. Y terminaremos el té súper comprometido. Y lo de los premios, que es muy importante. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Lamento no poder decir lo mismo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro primer programa Weekend. Espero que lo hayan disfrutado. Les esperamos cuando volvamos a traer a Miguel Rellán. Y mientras tanto, pueden seguir con la programación de Déjate de Historias Televisión. ¡Gracias!